Paisa, qué alegría de verlo. ¿Cómo anda? Pensé que no te iba a ver, ¿eh? Ya dije, no, esta mañana ya dije, no, ya no sé, no viene. Bueno, pero usted sabe que yo nunca le voy a fallar. Mire, este, usted salió de Manizales, ¿no? Sí, yo salí de Manizales y de ahí de Manizales me fui para la costa de Colombia, para el Caribe. Me subí para el norte y llegué hasta la Guajira. Y en la Guajira me fui para el norte, para el sur. Y la idea era recorrer todo el continente de norte a sur. Y la Guajira sí más al norte del continente y Ushuaia es la parte más sur. Esta era la idea, recorrer de extremo a extremo el continente. Salí de ahí de Colombia, de Manizales, subí a la Guajira y bajé de nuevo a Manizales y bajé ya por Ecuador. Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina. De ahí crucé a Chile, volví a Argentina y fui a la Patagonia Argentina, hasta Ushuaia. Y ahí me regresé hasta Buenos Aires. De Buenos Aires fui hasta la frontera con Brasil y Argentina y Paraguay, la triple frontera. Donde están las cataratas de Coxi Guazú. Y de ahí crucé por toda la costa de Brasil hasta Venezuela, hasta Santa Elena del Guayrén. Y ahí desatrenas del Guayrén, me fui para el Paují en la Navidad, en el Año Nuevo. Y ahí te conocí en ese lugar. En Casa del Paulista. En Casa del Paulista. Y de Isabel. Publicando un horno de barro que quedó muy lindo. Quedó bellísimo, ¿no? Yo vi la foto. Increíble. Y de ahí me fui para Puerto Ordaz. Donde habían unos amigos que conocí ahí en el Coxi. A Rubén, a Lara. Estuve con ellos allá, me partí muy poco. Y de ahí me fui para Puerto de la Cruz. En Puerto de la Cruz estuve con unos amigos que conocí igual ahí en el Coxi. Con María y Iveth. ¿Te acuerdas de ellas? Sí, bellísimas personas. Y Iveth, una buena onda. Con ellos estuve compartiendo bien en Puerto de la Cruz. Y de ahí me fui para Margarita. Y en Margarita estuve unas tres semanas. Ahí haciendo, conociendo un poco de las tortugas. Cardón, estuve trabajando un video ahí con la gente de Tortugas en Resistencia. Están ahí. Y una experiencia muy linda con... Nunca había tenido el contacto con tortugas y tan gigantes como son ellas. Pero es tremendamente grande. Inmenso. Y de nada. Como ponen los huevos cuando nacen los tortuguitos. Fue algo bien lindo jugar. Y de ahí me vine de nuevo para Puerto de la Cruz. Y ya llevo tres días a San Caracas. En esta estación de gasolina. Estuve varado un tiempo. Accidentadísimo, ¿no? Pero ya gracias a Dios todo se solucionó. Y ya estoy a punto de salir de nuevo. Agarrar la carretera. Bumbo a Colombia. Ya falta poco. Y ya voy a ir a conocer un poco de... De Mochima. ¿Mochima era? ¿Qué te dijo? No. Morrocoy. De Morrocoy. De Morrocoy. Coro. Los medianos de Coro. Que he visto fotos y son muy lindas. Si quisiera conocerlos. Bellísimo, bellísimo. Habrían cinco días de visa en Venezuela. Tengo que sacarle jugo a los cinco días. Voy a estar el próximo viernes en la frontera con Colombia. Hoy es lunes. Y de ahí al Zulia. Te vas por la costa oriental del lago. Y de ahí subo... No conozco la ruta por ahí. Si. Te vas por la costa oriental del lago. Y agarras la baja y media guajira. Y sales por la línea. En la frontera y ahí ya estoy en Colombia en medio del desierto que no hay nada en la parte de Colombia. Y... Todavía falta bastante viajecito. Mire, y ya se enteró del fútbol. Yo viajando no he estado muy... Tampoco soy muy... Te di cuenta que Colombia está ganando. Sí, vale. Octavo de final. Ha ganado dos partidos. Una alegría para el país. Sí, sí. Para Venezuela también porque tú sabes que nosotros somos parceros ahí con los colombianos. Son nuestros hermanos. Está bien. Sí, estamos muy felices. Yo soy de Brasil. Pero frente a Colombia y Brasil, pues voy a Colombia. No te quedes la menor duda. Ya no tenés menos copas, Colombia. Una, dos, tres. Claro, claro. No. Yo, bueno, sueño que lleguen a la cuarta final y luego a la semifinal y luego... Bueno, que estén ahí en la pelea. De verdad que sí. Sí, sí. Estaría también. ¿Y cómo lo han tratado aquí en Venezuela? En Venezuela... Antes de llegar a Venezuela me hablaron tantas cosas de Venezuela que estaba un poco predispuesto porque era inseguro. Y yo entré a Venezuela y no he parado a encontrar gente bella en ese lugar. Bueno, pues Caracas que fue uno de los lugares que más me dijeron que era más peligroso. Gente hermosa que me ha colaborado. Me ha... Paran acá, me dicen que necesita, que le hace falta. Me traen comida. Es increíble lo que me ha pasado con la gente acá en Caracas. Que pensé que eran un poco todos reticentes, que eran así cerrados. Pero no, nada que ver. Fue una experiencia diferente de lo que me imaginaba, de lo que esperaba. Bueno, lo único que no vi de allá y que nos hace falta es Preto. Sí, yo estaba viajando, que tú conociste a un perrito que se llamaba Preto. Y ese saltalé en el Guaire, se comió algo, se envenenó con algo y murió. Y bueno, y en el camino, por las cosas de la vida, encontré a otro perrito que estaba enfermito y lo estaba curando para regalarlo y... Y al final tampoco lo regalé, se quedé con él. Se llama Lua. Es una perrita callejerita, muy linda, muy inteligente. Por allá, ¿no? Allá está. Lua, ven por acá. Lua. Está cansada, ¿no? Y mira, y se ha portado bien tu Renault 4. Sí, tenía, pensé que se había dañado algo grave y era un tornillito que se me había perdido. Pero no fue nada, no hablaba. Y ya hubo problemas de llantas que ya han dado muchas vueltas, ya las tengo que cambiar. Pero ya lo solucioné todo hoy. Y ya Lua, Lua, ven. Ven por acá. Pero ese no fue al Brasileiro, ¿no? Como Preto. Pero esa va a ser más grande que Preto, creo yo, ¿no? Esta creció, era chiquitita y en unos días creció un montón. Wow. No sé qué, no tiene raza, pero buena compañía. Y bueno, ¿cuánto tiempo vas a estar en Colombia? ¿Vas a estar preparando todo el material gráfico, audiovisual? En Colombia, creo que estaré unos tres, cuatro meses en Colombia. Organizándome un poco, compartiendo con la familia, que hace años ya no la veo. Y preparándome para viajar para México. Y organizar un poco más de proyecto, el carro, el plan de carrilar. Y traer un poco de unos patrocinios para seguir haciendo este proyecto. Que bien. Pero lo único lamentable es que no subimos a la Ávila. No subimos a la Ávila, no, no, no. Hubo un montón de cosas que no hice porque me quedé mucho tiempo en la Gran Sabana. Pero valió la pena realmente. Que me quite lo baila. Claro, claro, es buenísimo, buenísimo. La Gran Sabana es única. Yo pienso ir pronto. Y bueno... Claro, cuando venga le lleva saludos a Paulista. Ok. Que lo recuerde mucho. Y además para que vea la entrevista de esto, ¿no? Que estamos haciendo aquí. Bueno, feliz viaje y te deseo lo mejor. Y bueno... Lástima que no tuvimos más tiempo para compartir, pero... Yo estoy segura que tú vas a volver. Y yo voy para allá. Te vas a salvar de mí, tu papá. Yo voy para allá, seguramente en enero, por ahí de repente. ¿Tengo ganadía Colombia? Sí, tengo ganadía Colombia. Ah, dale, me avisas. Claro. Estoy por ahí de una... Para que hagamos algunas cosas audiovisuales. Buena onda. Bueno, mira esto. Una fotito. Lúa, Lúa, ven. Qué belleza, mi amor. Guau. Este era chiquitico y tenía todo esto pelado por acá. Todavía tiene la cicatriz. Que tenía como sarmes, güey. Tenía una sarmes llena de garrapatas. Todos estos perros abandonados. No, de verdad que los perros con ustedes son... Se curan, son una maravilla. Vamos a tomar tío.